Bueno, este cuarto foro va a ser el día 9, el plenario, a partir de las 15, la entrada es gratuita, solo un alimento no perecedero para el Banco de Alimentos, en el Teatro Independencia. Se van a dar las conclusiones de todas las mesas y luego van a haber conversatorios, un conversatorio de origen e identidad, donde vemos de dónde venimos y dónde estamos, un conversatorio de productos, de nuestra calidad de productos, donde va a estar Miguel Zucardi, Javier Guardia, Ale Vigil, Caro Fuller, charlando de nuestra calidad, de cómo hemos crecido en esta gastronomía, y un conversatorio de cocina latinoamericana, donde vienen un chef de Colombia, Harry Sazón, el principal chef de Colombia, una chef que le dicen Misha, de Guatemala, que ha hecho un libro de la cocina latinoamericana y ha ganado premios, y también va a estar Seba Wengland, de acá de Mendoza, y una cocinera, Florencia, de Jujuy. Todo esto para ir generando cada vez más el convencimiento al punto en el que estamos, que somos ya el primer destino gastronómico de la Argentina en innovación, calidad, sustentabilidad, y que estamos revalorizando cada vez más nuestros productos identitarios a través de los platos en las diferentes cocinas y emprendimientos gastronómicos de Mendoza, tanto sean bares, restaurantes, cualquier tipo de emprendimiento gastronómico que valora nuestro producto, lo pone en un plato y lo visibiliza. Gracias.